Rumbo a París es el lema elegido por cordobadeporte.com para el segundo congreso que tendrá lugar el próximo 21 de diciembre en el Salón de Actos de la Fundación Caja Sur, en el que cuatro medallistas olímpicos, Alfonso Cabello, Fátima Gálvez, César Montes y Antonio Conde, contarán sus experiencias en la participación en este tipo de competiciones. El delegado de Deportes y Protección Civil de la Diputación de Córdoba, Antonio Martín, ha destacado la importancia de esta iniciativa. Como diputado es decir que es un orgullo seguir perpetuando y potenciando los valores del deporte, que seguirán vigentes cualquiera que sea el formato que adopte el periodismo. El mundo es cambiante, el periodismo aquí que estáis sentados, habéis visto la evolución y lo que nos queda que todavía ni se han ventado. Pues los valores del deporte siempre seguirán intactos. Por su parte la presidenta del Instituto Municipal de Deportes, Marian Aguilar, ha subrayado la necesidad de apoyar espacios como este, que también son una forma de motivar e ilusionar a los deportistas de base que entrenan con esfuerzo cada día para alcanzar grandes metas. Poner en valor todos los logros conseguidos por estos magníficos ponentes deportistas de élite cordobeses, que a veces nos cuesta también mucho poner, apoyar a los nuestros y aplaudirles cuáles han sido sus logros y qué mejor manera que hacerlo, como decía, en este foro que toma la iniciativa, en la que toma la iniciativa Córdoba Deportial. Por parte de la Junta de Andalucía, Sol Merino ha destacado la posibilidad de debatir y dialogar con estos importantes olímpicos cordobeses. Para finalizar, David Jurado, director de CórdobaDeporte.com, ha explicado que este congreso es en realidad una mesa-coloquio en la que los cuatro deportistas contarán sus testimonios en Tokio y también cómo son los preparativos de cara a París, así como en qué consiste su entrenamiento diario. Será un escaparate también para ellos, que son muy conocidos, pero siempre conviene, siempre viene bien la visibilidad a los más pequeños, que sean un referente. Ojalá todos los niños tengan ocasión de conocer esta importante figura y de parecerse cada día más a ellos. ¿De qué se trata el congreso? Que el congreso a lo mejor puede parecer una palabra muy rimbombante, pero al final es una charla, una mesa-coloquio que yo mismo moderaré, los compañeros de Córdoba Deporte, contando sus testimonios, no solo en Tokio y lo que fue un juego olímpico diferente, no post-pandémico, sino lo que le viene de rumbo a París y cómo es el día a día de los entrenamientos, cómo se hace para llegar ahí, porque muchos padres que nos estaréis escuchando, muchos niños quieren llegar a ese punto. Uno en el sentido de todos quieren ser Pau Gasol, Rafa Nadal o Cristiano Ronaldo Messi, que no hay que obcecarse en eso, pero se puede ser de otra manera y ellos lo han demostrado y son cordobeses. El evento está organizado por cordobadeporte.com y cuenta con la colaboración de la Delegación de Deportes de la Diputación de Córdoba.